La mañana sin nubes por John Charles Rye Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer. Toda mi salvación y mi deseo. Segunda de Samuel capítulo 23 versículos 4 al 5 El texto que encabeza esta página está tomado de un capítulo que debería ser muy interesante para todo cristiano. Comienza con la conmovedora expresión, estas son las últimas palabras de David. Ya sea que eso signifique, estas son las últimas palabras que David habló por inspiración como salmista, o estas son algunas de las últimas palabras de David antes de su muerte, no importa mucho. En cualquier punto de vista, la frase sugiere muchos pensamientos. Contiene la experiencia de un viejo siervo de Dios que tuvo muchos altibajos en su vida. Es el viejo soldado recordando sus campañas. Es el viejo viajero mirando hacia atrás en sus viajes. Consideremos primero la humilde confesión de David. Él mira hacia adelante con ojo profético a la futura venida del Mesías, el Salvador prometido, la simiente de Abraham y de David. Él contempla la llegada de un reino glorioso en el cual no habrá maldad, y la justicia será el carácter universal de todos los súbditos. Él mira hacia la reunión final de una familia perfecta en la cual no habrá miembros enfermos. No habrá defectos, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá lágrimas. Y él dice que la luz de ese reino será como la luz de la mañana cuando sale el sol, como la mañana sin nubes. Pero se vuelve hacia su propia familia y dice con tristeza, mi casa no es así delante de Dios. No es perfecta, no está libre de pecado, y tiene manchas y defectos de muchos tipos. Me ha costado muchas lágrimas. No es como yo desearía, ni como he intentado vanamente hacer que sea. Pobre David podría bien decir esto. Si alguna vez hubo un hombre cuya casa estuvo llena de pruebas y cuya vida estuvo llena de pesares, ese hombre fue David. Pruebas por la envidia de sus propios hermanos, pruebas por la persecución injusta de Saúl, pruebas de sus propios siervos, como Joab y Agitofel, pruebas de una esposa, incluso aquella mical que una vez lo amó tanto, pruebas de sus hijos, como Absalón, Amón y Adonías, pruebas de sus propios súbditos, que en un momento olvidaron todo lo que había hecho y lo expulsaron de Jerusalén por rebelión. Pruebas de todo tipo, ola tras ola, rompían continuamente sobre David, hasta el final de sus días. Algunas de las peores de estas pruebas, sin duda, fueron las justas consecuencias de sus propios pecados y el sabio castigo de un padre amoroso. Pero debemos tener corazones duros si no sentimos que David fue realmente un hombre de dolores. ¿Pero acaso no es la misma experiencia de muchos de los más nobles santos llamados hijos de Dios? ¿Qué lector cuidadoso de la Biblia puede dejar de ver que Adán, Noé, Abram, Isaac, Jacob, José, Moisés y Samuel fueron todos hombres de muchos dolores, y que esos dolores surgieron principalmente de sus propios hogares? La verdad simple es que las pruebas en el hogar son uno de los muchos medios por los cuales Dios santifica y purifica a su pueblo creyente. Por ellas nos mantiene humildes. Por ellas nos atrae a sí mismo. Por ellas nos envía nuestras Biblias. Por ellas nos enseña a orar. Por ellas nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Por ellas nos aparta del mundo. Por ellas nos prepara para una ciudad que tiene fundamentos, en la cual no habrá decepciones, no habrá lágrimas y no habrá pecado. No es una marca especial del favor de Dios cuando los cristianos no tienen pruebas. Son medicinas espirituales que la pobre naturaleza humana caída necesita absolutamente. El curso del rey Salomón fue de paz y prosperidad ininterrumpidas, pero bien se puede dudar si esto fue bueno para su alma. Antes de dejar esta parte de nuestro tema, aprendamos algunas lecciones prácticas. Aprendamos que los padres no pueden dar gracia a sus hijos ni los amos a sus siervos. Podemos usar todos los medios, pero no podemos mandar el éxito. Podemos enseñar, pero no podemos convertir. Podemos mostrar a quienes nos rodean el pan y el agua de vida, pero no podemos hacer que lo coman y lo beban. Podemos señalar el camino hacia la vida eterna, pero no podemos hacer que otros caminen en él. El Espíritu es el que da la vida. La vida es aquella única cosa que el hombre más inteligente de la ciencia no puede crear ni impartir. Viene, no de sangre, ni de voluntad de hombre. Juan 1, versículo 13. Dar vida es la gran prerrogativa de Dios. Aprendamos a no esperar demasiado de nadie o de cualquier cosa en este mundo caído. Uno de los grandes secretos de la infelicidad es el hábito de tener expectativas exageradas. De dinero, de matrimonio, de negocios, de casas, de hijos, de honores mundanos, de éxito político. Constantemente los hombres esperan lo que nunca encuentran, y la gran mayoría muere decepcionada. Feliz es aquel que ha aprendido a decir en todo momento, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Salmo 62, versículo 5. Aprendamos a no sorprendernos ni a preocuparnos cuando lleguen las pruebas. Es un dicho sabio de Job, pues el hombre nace para trabajar, como las chispas para volar. Job 5, versículo 7. Algunos, sin duda, tienen una copa más grande de penas que otros, pero pocos viven mucho tiempo sin problemas o preocupaciones de algún tipo. Cuanto más grandes son nuestros afectos, más profundas son nuestras aflicciones, y cuanto más amamos, más tenemos que llorar. Lo único cierto que se puede predecir sobre el bebé acostado en su cuna es esto. Si crece, tendrá muchas dificultades, y al final morirá. Aprendamos, por último, que Dios sabe mucho mejor que nosotros cuál es el mejor momento para llevarse a aquellos a quienes amamos. Las muertes de algunos de los hijos de David fueron notablemente dolorosas, tanto por su edad como por su manera y circunstancias. Cuando el pequeño hijo de David estaba enfermo, David pensó que le hubiera gustado que el niño viviera, y ayunó y lamentó hasta que todo acabó. Sin embargo, cuando se dio el último aliento, dijo, con una fuerte seguridad de ver al niño nuevamente, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Segunda de Samuel 12, versículo 23. Pero, por el contrario, cuando Absalón murió en batalla, Absalón el hermoso, Absalón el querido de su corazón, pero Absalón que murió en pecado abierto contra Dios y su padre. ¿Qué dijo entonces? Escucha su grito desesperado. Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío, ojalá muriera yo en lugar de ti. Segunda de Samuel 18, versículo 33. Ay, ninguno de nosotros sabe cuándo es mejor para nosotros, nuestros hijos y nuestros amigos morir. Deberíamos orar para poder decir, mis tiempos están en tus manos, sea cuando tú quieras, donde tú quieras, y como tú quieras. Salmo 31, versículo 15. Consideremos en segundo lugar, cuál era la fuente del consuelo presente de David en la vida. Él dice, aunque mi casa no es como desearía, y es causa de mucha tristeza, Dios ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todas las cosas, y seguro. Y luego añade, esta es toda mi salvación, y todo mi deseo. Ahora, esta palabra pacto, es algo profundo y misterioso cuando se aplica algo que Dios hace. Podemos entender lo que es un pacto entre hombres. Es un acuerdo entre dos personas, por el cual se comprometen a cumplir ciertas condiciones de hacer ciertas cosas. Pero, ¿quién puede entender completamente un pacto hecho por el Dios eterno? Es algo muy por encima de nosotros y fuera de nuestra vista. Es una frase con la cual él, en su gracia, se complace en adaptarse a nuestras pobres y débiles facultades. Pero, en el mejor de los casos, sólo podemos comprender un poco de ello. El pacto de Dios al que David se refiere como su consuelo debe significar ese acuerdo eterno consejo entre las tres personas de la Santísima Trinidad, que ha existido desde toda la eternidad, para el beneficio de todos los miembros vivos de Cristo. Es un arreglo misterioso e inefable por el cual todas las cosas necesarias para la salvación de nuestras almas, nuestra paz presente y nuestra gloria final, son completamente proporcionadas. Y todo esto por la obra conjunta de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La obra redentora de Dios el Hijo al morir como nuestro sustituto en la cruz, la obra de atracción de Dios Padre al elegirnos y atraernos al Hijo, y la obra santificadora del Espíritu Santo en despertar, vivificar y renovar nuestra naturaleza caída. Todo esto está contenido en este pacto, además de todo lo que el alma del creyente necesita entre la gracia y la gloria. De este pacto, la segunda persona de la Trinidad es el Mediador. Hebreos 12, versículo 24. A través de él todas las bendiciones y privilegios del pacto son concedidas a cada uno de sus miembros creyentes. Y cuando la Biblia habla de Dios haciendo un pacto con el hombre, como en las palabras de David, significa con el hombre en Cristo como miembro y parte del Hijo. Ellos son su cuerpo místico, y él es su cabeza, y a través de la cabeza todas las bendiciones del pacto eterno son transmitidas al cuerpo. Cristo, en una palabra, es el fiador del pacto, y a través de él los creyentes reciben sus beneficios. Este es el gran pacto al que David tenía en vista. Los verdaderos cristianos harían bien en pensar en este pacto, recordarlo y depositar la carga de sus almas sobre él mucho más de lo que hacen. Hay consuelo inefable en el pensamiento de que la salvación de nuestras almas ha sido provista desde toda la eternidad, y no es un mero asunto de ayer. Nuestros nombres han estado desde hace mucho tiempo en el libro de la vida del Cordero. Nuestro perdón y paz de conciencia a través de la sangre de Cristo, nuestra fuerza para el deber, nuestro consuelo en la prueba, nuestro poder para luchar las batallas de Cristo, todo estaba arreglado para nosotros desde edades interminables, y mucho antes de que naciéramos. Aquí en la tierra oramos, y leemos, y luchamos, y nos esforzamos, y gemimos, y lloramos, y a menudo somos muy detenidos e impedidos en nuestro viaje. Pero debemos recordar que un ojo todopoderoso ha estado mucho tiempo sobre nosotros, y que hemos sido objeto de la provisión divina, aunque no lo supiéramos. Sobre todo, los cristianos nunca deben olvidar que el pacto eterno está ordenado en todas las cosas y seguro. Las cosas más pequeñas en nuestra vida diaria están trabajando juntas para bien, aunque no lo veamos en el momento. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y no cae un gorrión al suelo sin nuestro Padre. No hay suerte o casualidad en nada que nos suceda. Los eventos más pequeños en nuestra vida son partes de un esquema o plan eterno en el que Dios ha previsto y dispuesto todo para el bien de nuestras almas. Tratemos todos de cultivar el hábito de recordar el pacto eterno. Es una doctrina llena de gran consuelo. Si se usa adecuadamente, no fue destinado a destruir nuestra responsabilidad. Es muy diferente el fatalismo maometano. Está especialmente destinado a ser un cordial refrescante para uso práctico en un mundo lleno de tristeza y prueba. Debemos recordar, en medio de las muchas tristezas y decepciones de la vida, que lo que ahora no sabemos, lo sabremos después. Hay un significado, y un debe ser, en cada amargo cáliz que tenemos que beber, y una causa sabia para cada pérdida y duelo bajo la cual lloramos. Después de todo, ¿cuánto sabemos? Somos como niños que miran un edificio medio terminado y no tienen la menor idea de cómo se verá cuando esté completo. Ven montones de piedra, ladrillo, escombros, madera, mortero, andamios, suciedad, y todo en aparente confusión. Pero el arquitecto que diseñó el edificio ve orden en todo, y espera con alegría el día en que todo el edificio esté terminado, y los andamios sean retirados y llevados lejos. Así también somos nosotros. No podemos comprender el significado de muchas providencias en nuestras vidas, y somos tentados a pensar que todo a nuestro alrededor es confusión. Pero debemos tratar de recordar que el gran arquitecto en el cielo siempre actúa sabiamente y bien, y que siempre estamos siendo guiados por el camino correcto hacia una ciudad habitable. Salmo 107, versículo 7. La mañana de la resurrección lo explicará todo. Es un dicho ingenioso pero sabio de un viejo divino, que, la verdadera fe tiene ojos brillantes, y puede ver incluso en la oscuridad. Se cuenta de Barnard Gilpin, un reformador que vivió en los días de los mártires de María, y fue llamado el apóstol del norte, que era famoso por nunca murmurar o quejarse pase lo que le pasara. En los peores y más oscuros tiempos solía siempre decir, todo está en el pacto eterno de Dios, y debe ser para bien. Hacia el final del reinado de la reina María fue llamado repentinamente a venir de Durham a Londres, para ser juzgado por herejía, y con toda probabilidad, como Ridley y Latimer, ser quemado. El buen hombre obedeció tranquilamente la citación y dijo a sus amigos afligidos, todo está en el pacto y debe ser para bien. En su viaje su caballo tropezó, se le quebró una pierna, y fue internado en una posada junto al camino. Una vez más le preguntaron, ¿qué piensas de esto? Nuevamente respondió, todo está en el pacto, y debe ser para bien. Y así resultó, pasaron semanas y semanas antes de que su pierna sanara y pudiera reanudar su viaje. Pero durante esas semanas, la desdichada reina María murió, las persecuciones se detuvieron, y el digno anciano reformador regresó a su hogar del norte regocijándose. ¿No les dije? Dijo a sus amigos, ¿que todo estaba trabajando juntos para bien? Sería bueno para nosotros si tuviéramos algo de la fe de Barnall Gilpin, y pudiéramos hacer uso práctico del pacto eterno como lo hizo él. Feliz es el cristiano que puede decir desde su corazón estas palabras. No conozco el camino que estoy tomando, pero bien conozco a mi guía. Con confianza infantil le doy mi mano. Al poderoso amigo a mi lado, lo único que le digo a él, mientras la toma, es, sujetala fuerte, no permitas que pierda mi camino, y llévame finalmente a casa. Tercero, consideremos por último, ¿cuál era la esperanza del Rey David para el futuro? Esa esperanza, sin lugar a duda, era la gloriosa venida del Mesías al final del mundo, y el establecimiento de un reino de justicia en la restauración final de todas las cosas. Por supuesto, las ideas del Rey David sobre este reino eran vagas y difusas en comparación con las que están al alcance de todo lector inteligente del Nuevo Testamento. No ignoraba la venida del Mesías para sufrir, pues habla de ello en el Salmo 22. Pero veía mucho más allá de la venida del Mesías para reinar, y su fe ansiosa sobrepasaba el intervalo entre los dos advientos. No tengo ninguna duda de que su mente estaba fija en la promesa de que la simiente de la mujer un día heriría por completo la cabeza de la serpiente, y que la maldición sería quitada de la tierra, y los efectos de la caída de Adán serían completamente removidos. La iglesia de Cristo habría hecho bien en seguir los pasos de David, y dar tanta atención al segundo adviento como él lo hizo. Las figuras y comparaciones que David utiliza al hablar del adviento y el reino futuro del Mesías son singularmente hermosas y admirablemente adecuadas para exhibir los beneficios que traerá a la iglesia y a la tierra. El segundo adviento de Cristo será como la luz de la mañana cuando sale el sol, como la mañana sin nubes, como la hierba tierna que brota de la tierra con el resplandor claro después de la lluvia. Esas palabras merecen mil pensamientos. ¿Quién puede mirar a su alrededor y considerar el estado del mundo en el que vivimos, y no verse obligado a confesar que las nubes y la oscuridad están por todas partes? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, versículo 22. Miremos donde miremos, vemos confusión, conflicto, guerras entre naciones, impotencia de los estadistas, descontento y murmuración de las clases bajas, excesiva opulencia entre los ricos, extrema pobreza entre los pobres, intemperancia, impureza, deshonestidad, estafas, mentiras, mentiras, engaños, codicia, paganismo, superstición, formalismo entre los cristianos, decadencia de la religión vital. Estas son las cosas que vemos continuamente en todo el globo, en Europa, Asia, África, América. Estas son las cosas que manchan la faz de la creación y prueban que el diablo es el príncipe de este mundo, y que el reino de Dios aún no ha llegado. Estas son realmente nubes que a menudo ocultan el sol de nuestros ojos. Pero hay un buen tiempo por venir, que David vio muy lejano, cuando este estado de cosas será completamente cambiado. Hay un reino por venir, en el cual la santidad será la regla, y el pecado no tendrá lugar alguno. Quien puede mirar a su alrededor en su propio vecindario y no ver, a menos de una milla de su casa, que las consecuencias del pecado pesan fuertemente sobre la tierra, y que la tristeza de los problemas abundan. La enfermedad, el dolor y la muerte llegan a todas las clases y no perdonan a nadie, ni rico ni pobre. Los jóvenes a menudo mueren antes que los ancianos, y los niños antes que los padres. El sufrimiento físico de la descripción más temible y la enfermedad incurable hacen miserable la existencia de muchos. La viudez, la falta de hijos, y la soledad tienden a muchos a sentirse cansados de la vida, aunque todo lo que el dinero puede obtener está a su alcance. Las disputas familiares, las envidias, los celos, rompen la paz de muchos hogares, y son un gusano en la raíz de la felicidad de muchos ricos. ¿Quién puede negar que todas estas cosas se ven a nuestro alrededor? Hay muchas nubes ahora. ¿No pondrá fin a este estado de cosas nada? ¿Continuará la creación gimiendo y sufriendo para siempre de esta manera? Gracias a Dios, el segundo adviento de Cristo da respuesta a estas preguntas. El Señor Jesucristo aún no ha terminado su obra en favor del hombre. Él vendrá de nuevo un día, y quizás muy pronto, para establecer un reino glorioso en el cual las consecuencias del pecado no tendrán lugar alguno. Es un reino en el cual no habrá dolor ni enfermedad, en el cual el morador no dirá, enfermo estoy. Isaías 33, versículo 24. Es un reino en el cual no habrá separaciones, mudanzas, cambios ni despedidas. Es un reino en el cual no habrá muertes, funerales, lágrimas ni luto. Es un reino en el cual no habrá disputas, pérdidas, cruces, decepciones, hijos malos, malos servidores ni amigos infieles. Cuando suene la última trompeta y los muertos sean levantados incorruptibles, habrá una gran reunión de todos los hijos de Dios, y cuando despertemos a la semejanza de nuestro Señor, estaremos satisfechos. Salmo 17, versículo 15. ¿Dónde está el corazón cristiano que no anhela que comience este estado de cosas? Con razón podemos tomar la última oración en el libro del Apocalipsis y clamar a menudo, ven, Señor Jesús. ¿Y ahora, tenemos problemas? ¿Dónde está el hombre o la mujer en la tierra que puede decir, no tengo ninguno? Llevémoslos todos al Señor Jesucristo. Nadie puede consolar como Él. Él, que murió en la cruz para comprar el perdón de nuestros pecados, está sentado a la diestra de Dios, con un corazón lleno de amor y simpatía. Él sabe lo que es el dolor, pues vivió 33 años en este mundo pecaminoso, y sufrió siendo tentado, y vio el sufrimiento todos los días, y no lo ha olvidado. Cuando ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, llevó consigo un corazón humano perfecto. Puede ser compadecido en nuestras debilidades. Hebreos 4, versículo 15. Puede sentir. Casi su último pensamiento en la cruz fue para su propia madre, y todavía se preocupa por las madres que lloran y están afligidas. Nos haría bien nunca olvidar que nuestros amigos fallecidos en Cristo no están perdidos, sino sólo han partido antes que nosotros. Los veremos de nuevo en el día de la reunión, porque a los que duermen en Jesús, Dios los traerá con Él. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. Los veremos en cuerpos renovados, y los reconoceremos, pero mejor, más hermosos, más felices de lo que jamás los vimos en la tierra. Lo mejor de todo es que los veremos con el reconfortante sentimiento de que nos reuniremos para no separarnos más. ¿Tenemos problemas? Nunca olvidemos el pacto eterno al que se aferraba el viejo David hasta el fin de sus días. Todavía está en pleno vigor. No está cancelado. Es la propiedad de todo creyente en Jesús, tanto rico como pobre, tanto como lo fue para el hijo de Isaí. Nunca cedamos a un espíritu de queja y murmuración. Creamos firmemente en los peores momentos que cada paso de nuestra vida está ordenado por el Señor, con sabiduría y amor perfectos, y que lo veremos todo al final. No dudemos de que siempre está haciendo todas las cosas bien. Él es bueno al dar, e igualmente bueno al quitar. Por último, ¿tenemos problemas? Nunca olvidemos que uno de los mejores remedios y medicinas más calmantes es tratar de hacer bien a los demás y ser útiles. Esforcémonos por hacer que el dolor sea menos y la alegría mayor en este mundo cargado de pecado. Siempre hay algo bueno que hacer a pocos metros de nuestras puertas. Que cada cristiano se esfuerce por hacerlo, y por aliviar ya sea cuerpos o mentes. Consolar y bendecir, hallar bálsamo para el pesar, atender al solitario y huérfano. Es la labor de los ángeles aquí abajo. El egoísta ensimismamiento en nuestros propios problemas y la perezosa contemplación de nuestras penas son uno de los secretos de la miseria melancólica en la que muchos pasan sus vidas. Si confiamos en la sangre de Jesucristo, recordemos su ejemplo. Él siempre anduvo haciendo bienes. Hechos 10, versículo 38. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Procuremos ser como Él. Sigamos los pasos del buen samaritano y brindemos ayuda donde realmente se necesite. Incluso una palabra amable dicha a tiempo es a menudo una gran bendición. Aquella promesa del Antiguo Testamento aún no ha perdido vigencia. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. La mañana sin nubes Por John Charles Rye Colgado en el madero La mañana sin nubes